Nosotros seguimos hablando del deporte de la ciudad de Mar del Plata porque se viene un torneo que vamos a estar siguiendo en 10 días. Va a estar comenzando oficialmente la Liga Argentina de Volei A2 y allí va a estar el representativo marplatense que es 11 unidos en su rama masculina, por supuesto. Mañana se va a hacer la presentación oficial del plantel y de esta interesante apuesta por los chicos del club que está llevando adelante la propia institución y el entrenador de este equipo es Gonzalo Borstelman, a quien tenemos en línea en estos momentos. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saluda Rodrigo Vivito. ¿Cómo andás, Rodrigo? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, ya están ultimando detalles, ¿verdad? Para lo que va a ser un desafío mayúsculo después de la experiencia en la Liga B1, ¿no? Sí, la verdad que sí. Tiene un desafío para todo el club en general. Y bueno, a la espera de esta ansiedad, ¿viste? Le quiero debutar de local y todo. Es un trabajo que ya venimos realizando de diciembre con preparativos en alguna pretemporada. Y ahora son días y días que crean para ya empezar con la competencia. Bueno, contanos un poco de la conformación del grupo, ¿no? Porque uno, a medida que me fui empapando un poco de cómo es el desarrollo de la temporada y de cómo ha sido el desarrollo de este grupo particularmente, me comentaban que es un grupo que viene desde muy chiquito jugando juntos. Contanos un poco cómo está armado este equipo que va a competir. Y la verdad que es un grupo, sí, hay jugadores. Arrancaron con Martín Saldaño ya en el club hace varios años. Yo tuve la suerte de poder insertarme en el club en el 2017, donde también traje un grupo de jugadores que venía de chico trabajando en el club Sedetalbo. Y luego ahí fuimos en Granada, haciendo un gran laburo con Martín. Y en el 2017 tuvimos una gran campaña a nivel argentino, teniendo campeones de las dos copas, la SU-19 y la SU-17, donde sería la camada de estos jugadores que hoy en día están dentro del proyecto. Y este año que pasó, nuevamente se mantuvieron la mayoría de los jugadores y metimos rodaje como estamos hoy en día. Y a meterlo para adelante, no nos queda otra. Claro. Bueno, ¿qué se ha aprendido? Sobre todo porque estamos hablando de chicos en edades muy tempranas, como lo marcabas recién, o la base, la gran base del plantel tiene que ver con chicos jóvenes en desarrollo. ¿Qué se ha aprendido de la experiencia de ser subcampeones en la Liga B1 el año pasado? Y la verdad que fue algo que superó la expectativa de la mayoría de todos nosotros. Fuimos al torneo para darle un rodaje más a los chicos, para que tengan una competencia más. Pues en la edad ya de SU-19, de SU-21, pasaron directamente a primera y estamos a falta de competencia. Entonces le dimos más competencia jugando esta Liga Argentina, la cual obtuvimos la participación en el provincial. Y nos llevó una sorpresa, una buena sorpresa, de haber eliminado a un rival directo de Ascenso, que era el Club Rosario, que era el equipo que había jugado la Liga Pasada. Así que bueno, obteniendo esta victoria, conseguimos esta plaza que sorprendimos a varios, a varios del vole argentino, por así decirlo, con promedio de edad que tenemos en la cancha de chicos de 17 años, 18, 19. O sea, esa Liga, la B1 fue con todos jugadores casi menores de 21 años, 22. Y bueno, como decís vos, fue todo de caladurez, ir a buscar el mejor juego en equipo, que es lo que fuimos a entregar. Y nos tuvimos a este premio, ¿no? El esfuerzo. Claro. Bueno, esta camada, digamos que tiene como hoy jugador más representativo, quizás para el club, a Mauro Zelayeta, ¿no? Que viene de tener una experiencia también muy particular en lo que ha sido el beach volley y los Juegos Olímpicos de la Juventud. Un año excepcional también para él, que se completa con el logro también con su grupo de jugadores en este torneo B1. ¿Este año lo van a tener a Mauro en el plantel? Sí, sí. Mauro va a estar dentro del plantel, va a estar para poder participar de la Liga. Así que también es una apuesta fuerte que hacemos al desarrollo de estos jugadores, con tanto talento que tienen hoy en día y tan jóvenes que son. Y buscamos eso, ¿no? Que tengan rodaje y que sean un buen espejo para que ellos después puedan seguir su futuro. Ojalá que la mayoría pueda tener un futuro en este hermoso deporte, ¿no? Claro. Bueno, para el grupo también es importante contar con un jugador que es muy joven, pero que tiene experiencias muy distintas a las que quizás han vivido ellos, ¿no? Claro, claro. Sin duda que sí. Ya el hecho de jugar con tanta gente y siendo del local en un Juego Olímpico va a tener que llevarlo a la experiencia también de sus compañeros cuando jugamos del local en el club. Claro. También se espera que sea algo lindo con mucha gente. Así que, bueno, son muchas efectivas buenas que tenemos. Claro. Bueno, y ni hablar de sumar a un jugador con tanta experiencia como Juan Ignacio Mació, que también va a volver a la actividad, algo que él estaba pretendiendo después de terminar su carrera de profesorado, pero es un armador y un tipo que les puede dar muchísimo, ¿no? Este grupo de chicos con toda su experiencia en seleccionados, en Liga Argentina de Bola, y no es una pieza que puede ser importante. Y la verdad que sí. Hoy también va a jugar con Juan Ignacio, es una carta sumamente importante. Es un jugador que tiene mucho equilibrio en el juego constantemente, físico y mental, y maneja muy bien el grupo. La experiencia que lleva él adelante la sabe transmitirla muy bien. Así que, hoy por hoy, es un jugador muy clave que tenemos en el grupo, y esperamos aprovecharlo y aprovecharlo al 100%. Claro. Bueno, ¿qué aspiraciones tienen, Gonzalo? Me imagino que tu trabajo de scouting y de ver que tienen los rivales y demás, ya estará completo también. Debutan con San Lorenzo, después se viene Vélez, juegan con Fundatec, con el propio Club Rosario, del cual hablabas recientemente, con Villadora, en esta fase clasificatoria inicial. ¿Con qué expectativas reales comienza Once Unidos esta participación? Y lo primero que nada es poder mantenerse, mantenerse en la categoría, el objetivo que tenemos como grupo. Siendo visible lo de la zona, los equipos que vienen a participar y que nos tocaron, son equipos fuertes, son todos equipos que se pueden jugar. Así que, bueno, la idea es poder hacerle partidos fuertes y buenos de locales, y cuando vayamos necesitantes, a dar lo mejor. Y el resultado, obviamente, va a ser mucho más anecdótico. Lo que esperamos hoy en día, con este proyecto y demás, es la unión del grupo, la unión de la gente que se siente identificada con este equipo, que son el 90% casi jugadores de todo el club. Y más que nada, también el volei de Mar del Plata, ¿no? Los clubes de todo Mar del Plata que puedan tener experiencias de nuevo desde el día 2. Claro. Bueno, sí, es difícil encontrar un espacio para poder desarrollarlo y poder mantenerlo, ¿no? Quizás ese es el punto más difícil, poder lograr que el proyecto siga adelante y le dé un espacio al volei de Mar del Plata durante un tiempo determinado. Deportivamente, ¿qué es lo que necesitan para mantener la categoría, Gonzalo? Deportivamente, necesitamos estar entre los cuatro primeros de la zona. Recordemos que tenemos una zona de seis equipos, quedando en los cuartos de la zona hasta que lleguemos a la segunda fase, y si no, si quedamos quinto, podemos jugar un repechaje, o como mejor sexto, podemos jugar un repechaje también. Así que, bueno, las posibilidades son muchas, son muchas, pero el torneo también sí es largo, son diez partidos, diez partidos exigentes, mucho viaje, nosotros por weekend seguíamos dos partidos seguidos, cada domingo, cada domingo, gastando eso también. Pero, y el más viaje que nos tocó es a Ushuaia, que va a ser en febrero. Fin de febrero, la última fecha, tenemos que venir, ojalá sea una clasificación o algo importante, a allá de Ushuaia. Bueno, un viajecito más que interesante, está claro. Mañana al mediodía van a estar haciendo el lanzamiento oficial, la presentación, ¿verdad? Y en el club. Sí, sí, mañana a las doce y media se va a jugar un partido oficial entre los chicos, terma dos equipos, un equipo verde, un equipo blanco, que va a utilizar el tema de la colonia, nosotros hicimos estas semanas intervenciones con todos los chicos de la colonia, donde le dimos juego y que los jugadores de ligas puedan trabajar con ellos. La verdad que fue muy bueno, muy productivo, todos muy contentos, así que mañana se va a ser un lindo espectáculo que se va a estar con hinchada verde y hinchada blanca, con todos los chicos de la colonia alentando. Y bueno, también le miramos a la gente, le miramos a la gente que se quiere acercar del club y eso, y se participe de esto, más que obviamente están todos los puertos abiertos. Claro, bueno, empezar a fomentar esa relación entre equipo y, digamos, quizás todo el club, ¿no? Porque esto no está solamente limitado al vóleybol, sino que toda la familia de Once Unidos y la gente del vóley de Mar del Plata se puede empezar a acercar para teniendo como punto de partida dos jugadores tan representativos en el vóley de Mar del Plata, en la actualidad como Mauro Zelayeta y Juan Ignacio Mació en lo específico, bueno, se empieza a generar esa relación que desde el 19 de enero tendrá puntapié inicial con San Lorenzo jugando aquí en Once Unidos. Gonzalo, lo mejor para esta temporada y, bueno, estaremos atentos siguiendo el trabajo de tu equipo. Bueno, bueno, te agradezco mucho y dejamos un segundo para dar un saludo, obviamente, al cuerpo técnico que tengo hoy en día, que es el trabajo que hacemos constantemente y estamos dando todo para que esto vaya para adelante. Tenemos asistente a Tito Pintos, después tengo otro asistente, Javier Pedri, el PDF, Buencuelo Bariel, trabajando mucho con los chicos para poner la apuesta a punto para este 19, ¿no?, que estén a full. Y después tenemos, por suerte, contamos también en el club que no había la posibilidad de tener quien es psicólogo, que Gómez Rodríguez está haciendo un buen trabajo con nosotros hoy en día. Y sin, sin, como es, la psicóloga que tenemos hoy en día también, que eso nos va a ayudar un montón, nos va a dar las manos muy importantes a la hora de esto del debut, que veníamos hablando, ¿no?, de tanta gente y eso, y poder sacar las cosas adelante rápidos en el encuentro. Así que Posada Silvina también, la psicóloga, está trabajando con nosotros. Bien, bueno, un gran cuerpo técnico, la verdad, mucha gente trabajando para llevar adelante este proyecto. Lo mejor, Gonzalo, gracias por el tiempo. Dale, dale, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Bueno, la palabra de Gonzalo Borstelman, que es el encargado de dirigir este equipo de Once Unidos, ¿sí? La máxima figura es Mauro Celayeta, obviamente que tenemos el seguimiento de lo que ha sido sus últimos años en el Beach, no ha alargado el Beach, queremos decirlo también, va a tratar de alternar las dos cosas, pero tiene un proyecto interesante el club, con una camada también muy particular, que desde el 19 de enero va a estar compitiendo en la Liga Argentina A2, y además a eso le tenemos que sumar que mañana, a las 12.15, van a estar haciendo un lanzamiento oficial, una presentación de este trabajo que van a realizar, con un partido para que, bueno, la gente lo pueda ver en acción. Todos chicos, en su mayoría, sub-17, sub-19, chicos muy jóvenes que tienen la ilusión de mantener a Once Unidos dentro de la Liga Argentina A2, insisto, con un nivel también bastante interesante.